Durante una semana, entre el 11 y el 19 de agosto, el ELN cretó un paro armado en el Chocó y confinó de manera forzada cerca de 50.000 personas. La Defensoría del Pueblo denunció que por efecto de este paro se agravó el brote de paludismo que había afectado principalmente a la comunidad indígena La Lerma, ubicada en la zona rural del Medio San Juan. De 600 personas que presentaron síntomas, solo se pueden realizar 200 pruebas, de las cuales 165 dieron positivo, pero no tuvieron acceso a medicamentos ni a una adecuada atención hospitalaria. Bueno, tal vez nunca hubiera sido la adecuada, porque el derecho a la salud sigue siendo esquivo en la Colombia olvidada por los centros de poder. Pero las limitaciones al derecho a la movilidad, sobre todo en casos de emergencia clínica, llevaron a una crisis sanitaria y tuvieron un resultado trágico. Murió una niña de 18 meses por falta de atención. Una mujer embarazada falleció junto a su hijo no nato por complicaciones durante el parto. También cerca de 5.000 menores de edad pertenecientes a comunidades afrodescendientes e indígenas se quedaron sin escuelas. Los maestros fueron arrinconados por amenazas y varios jóvenes que iban a aplicar a la prueba SABER-11 no pudieron cumplir con esta cita. Además, el desabastecimiento afectó varios sectores de la deprimida economía rural. La falta de combustible impidió la movilización de alimentos y otros insumos básicos a través de los ríos San Juan, Cipí y Cajón. El terror se instaló como maldición en esta región. ¿Quién ganó con este paro armado? Nadie. Ni la guerrilla, cuya voluntad de paz se observa cada vez más esquiva. Perdió credibilidad y cualquier asomo de confianza que hubiese ganado con el cese al fuego pactado con el gobierno nacional quedó en cero. La comunidad víctima del confinamiento forzado sufrió un impacto humanitario. Se profundizó la crisis social en comunidades históricamente vulnerables, donde los derechos básicos han sido siempre negados. Y las afectaciones de este paro no se resolverán de un día para otro. Y aunque el Frente de Guerra Oriental, Omar Gómez, del ELN, informó que el paro se levantó y con cinismo total agradeció a la población por haber acatado la orden como si hubieran tenido otra opción, los pobladores del río San Juan no pueden regresar a sus parcelas porque en ellas aún hay presencia de hombres armados y algunos denuncian temor por la existencia de caminos minados. Afirma el ELN que la actual crisis humanitaria que enfrenta el Departamento del Chocó no se ve a su accionar, sino que es el resultado del abandono estatal, del incumplimiento de sus responsabilidades sociales y la falta de voluntad política para garantizar el bienestar que estas comunidades requieren. Y es cierto, pero ustedes tampoco han hecho que la vida sea mejor para estas personas. Señores del ELN, les pregunto, ¿esto es justo con estas comunidades? El pasado 4 de julio ustedes cumplieron 60 años de lucha armada y su cosecha es amarga y dolorosa. La revolución cubana y los sueños de Fabio Vázquez tuvieron su momento y su contexto. Hoy la realidad obliga a replantear caminos, a examinar objetivos y asumir el reto que sólo valientes logran asumir de cambiar para crecer en humanidad, de buscar la paz para vencer la guerra. La paz se sueña, se promete, se discute, pero se realiza con hechos, con actos de paz. Que cesen los crímenes contra la población civil, que se ponga fin inmediato al reclutamiento forzado de menores, al secuestro y demás crímenes de lesa humanidad y de guerra. Es tiempo de cambiar la lógica de la guerra por la de la paz, la de la muerte por una esperanza de vida. Los enemigos que se lucran con la guerra se derrotan haciendo la paz. Comandante Antonio García Las transformaciones sociales de fondo los imponen con las balas y el terror. Se construyen, con ideas, con un diálogo perseverante y colectivo. El llamado es a claudicar a la violencia, no a los ideales de justicia social para nuestra gente. Estamos mamados de la guerra. Ustedes, ¿no?